Tequila y los mariachis, Guadalajara, Jalisco, México, el orgullo del pueblo mexicano, Saúl Canelo Álvarez. ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Vaya pela de box tendremos, y es que amigos, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta a John Ryder. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que Saúl El Canelo Álvarez vencerá y además noqueará fácilmente a John Ryder. Y también por qué no, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a Saúl El Canelo Álvarez. Cracks, si ustedes quieren ver esta pelea en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, esta pelea no será transmitida. Y así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la mejor información y de la mejor previa de esta pelea, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno cracks, vaya pelea de box tendremos, y es que Saúl El Canelo Álvarez regresa al ring, y además regresa a la tierra que lo vio nacer, para enfrentarse este sábado a John Ryder. Así es amigos, tremenda pelea de box tendremos, y es que Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta a John Ryder, en cancha del Estadio Akron, la casa de las chivas. Esta pelea se va a llevar a cabo este sábado, y dará inicio a las 9 de la noche, en bastante buen horario, horario familiar, para que por nada se la pierdan. Amigos, por un lado tenemos al mexicano, Saúl El Canelo Álvarez. Saúl, como recordaremos, viene de enfrentarse a Golovky en septiembre del año pasado. Así es cracks, en esa pelea, vaya que Saúl se impuso, y es que después de 12 rounds, por decisión de los jueces, se decretó al Canelo Álvarez como el ganador de esa pelea. Por otra parte amigos, tenemos al boxeador, John Ryder, es un boxeador inglés de 34 años, que le apodan el gorila, es de Inglaterra, y bueno, personalmente pienso que Saúl El Canelo Álvarez, vencerá a John Ryder, en el round número 6, y bueno, sin duda cracks, se espera la victoria del Canelo. Y bueno cracks, la pelea estelar de esta noche, entre Saúl El Canelo Álvarez, y John Ryder, la podrá seguir por la señal en vivo de E. Amigos, esta pelea de box, la podrán ver, por la señal de Azteca Deportes, por la función de sábados de boxeo, por el canal de TV Azteca, también pueden buscarla, por el canal 5 de Televisa, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 9 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, para que ustedes no se la pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y también no olviden dejar su like, si ustedes apoyan al Canelo Álvarez, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!